Hola a todas, bienvenidos a mi canal de nuevo, yo me llamo Andrea, para los que no me conocen, suscríbanse a mi canal porfa si aún no lo han hecho, esto me ayuda muchísimo a crecerlo. Denle manitos arriba al video porque también me ayuda, compartan el video para que todo el mundo lo pueda ver. Y hoy les traigo este look que es muy parecido a uno que hice en estos días y lo publiqué en Instagram y a muchos de ustedes les encantó, tiene un toque distinto pero es básicamente el mismo color en el párpado superior. Entonces si quieren ver cómo hacerlo, sigan viendo el video. Bueno, ya hice mis cejas, me hidraté la carita y voy a usar este primer, el Shine Killer. Este lo comparan mucho con el de Smashbox que ganó un montón de premios. La piel es súper suavecita y lista para poner la base porque eso hace que como que riegue mucho más fácil la base y que se difumine mucho mejor en la piel. Entonces voy a usar esta base, la Stay Matte But Not Flat de NYX. Y voy a usar estos dos tonos, el 2 y el 1, Ivory y Nude. Y el 2 que es el tono más oscurito lo voy a poner como alrededor de mi cara. Y este que es el más claro lo voy a poner en el centro de mi cara. Este tan clarito no voy a poner mucho porque de verdad que es mucho más clarito que mi piel entonces tampoco me quiero ver como un fantasma. Y con esta brochita húmeda voy a difuminar esto. No me gustó mucho el acabado de esta brocha, entonces con una esponjita húmeda voy a empezar a dar toquecitos para que me quede bien difuminada en la piel. Ahora con este corrector de NARS voy a cubrir mis ojeras y a cubrir unas rojeces que tengo por acá. Voy a marcar mis pómulos y voy a hacer los contornos con este Wonder Stick de NYX también. Y con esta brochita que les había hablado en el haul anterior que es china, o sea dice MAC pero es china. Vamos a ensayar a ver qué tal difumina. No sé, esta brochita como que no absorbe casi producto y el Wonder Stick es súper pigmentado entonces me dejo un contorno súper marcado. A mí no me gusta estar como tan marcada y me gusta un look mucho más natural. Entonces, bueno, ya saben, si les gusta que su contorno sea muy marcado entonces pueden usar esta brochita. Por acá me dejo como un parche, entonces no difumino tan bien. Pero bueno, cada una escoge si les gustó o no. Yo acá les dejo simplemente como yo la usé y lo que me quedó. Voy a sellar el área de las ojeras y voy a usar un polvo translúcido y la misma esponjita pero en la parte plana. Esta es la de Real Techniques y me encanta, es súper suavecita, súper recomendada. Y voy a hacer una marcacioncita acá porque ahora que voy a hacer las sombras no quiero que se me pase esa raya, esto lo aprendí de Tati. Ella es una youtuber de Estados Unidos y es súper bacana. Vayan a ver el canal de ella, se llama su canal, pues ella se llama Tati. Tú haces una línea con el polvo translúcido en vez de poner una cinta o algo y esto te ayuda a que las sombras no salgan de esa línea donde quieres si vas a hacer tu base antes de los ojos. Y con esta brochita voy a sellar el resto de mi cara. Con una brochita de difuminar pero de esas que son muy 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 gorditas voy a usar, bueno, voy a usar esta paleta de Morphe y la Picasso que ya me la han visto usar en muchos videos y me encanta. Voy a usar este tono naranjadito y lo voy a poner en toda mi cuenca. Vamos a marcar esa cuenca un poquito más arriba de mi cuenca normal ya que yo tengo los ojitos hundidos. Y la sombrita la traemos hasta donde hicimos esta ratita con el polvo suelto para que nos quede de loco así súper como sharp. Con esta brochita que es plana voy a tomar este color, el rojo, y lo voy a poner en todo el parpadito. Y este lo subo como a donde empieza el naranja. Y ahora con otro pincelito de difuminar vamos a pasar por la esquina pues vamos a como difuminar la esquina de este rojo para que se junte con ese naranja y se vea todo súper difuminadito. Y acá en la esquina vamos a traer, a intentar traerlo como hacia atrás así como donde va ese naranja. Si necesitamos otra vez ayuda del polvo suelto lo ponemos ahí para marcar donde queremos que vaya esa racha. Es muy importante que el pincelito esté limpio, o sea no tiene nada de color. Y acá alzo la ceja porque no quiero que la sombra me venga hasta muy adentro sino que suba como por donde va la cuenca. Entonces para ello alzo el ojo. Con este pincelito plano voy a tomar un poquito de este pigmento y lo voy a poner en el centro del parpado. Ahora con este lápiz negro voy a delinear la línea del agua pero miren que lo voy a delinear hasta la mitad y hasta la mitad voy a dar un espacito en la mitad. Y con este lápiz color como gold, que es doradito voy a delinear esa parte de la mitad. Y lo llevo un poquito encima del negro para difuminarlo que no se vea muy marcado donde termina, donde empieza el negro. Ahora voy a pasar a esta paleta la Naked 2 y con este colorcito que es Basted que es como un café pero es brillante voy a difuminar este delineado que hice y de esta misma paleta voy a tomar este color que es el White Decay y voy a poner un poquito aquí debajo donde puse ese color dorado. Voy a limpiar el polvo traslúcido y miren que tan fácil, no nos tocó poner cinta ni hacer con corrector ni nada. Solo con este polvo traslúcido pudimos hacer esta línea tan definida. Tengo a Boo llorando en la puerta como siempre siempre que hago un video le da por llorar no entiendo por qué, o sea, ella quiere venir y salir en el video. Voy a pasar a marcar más los contornos con polvo voy a usar esta paleta de Lorac que yo siempre la uso, o sea, me parece súper útil. De rubor voy a usar este de Milani y de iluminador voy a usar este de Make Up For Ever de acá también voy a contornear un poquito mi nariz y a ponerle un poquito de iluminador en la puntica también me pongo un poco en el arco de cupido me voy a echar pestañina y me voy a poner las pestañas postidas lo voy a hacer detrás de cámara, entonces ya nos vemos. Bueno, ahí me puse las pestañitas yo quería que se vea mucho más brillante esta parte de acá y esa sombra que puse no se vio casi brillante entonces voy a cambiar con la brochita pero esta vez húmeda voy a tomar este color de aquí, el Buricol con el mismo color el café voy a tapar la pega de la pestaña y con este pincelito voy a tomar una sombra mate y voy a marcar bien el hueso por debajo de mi ceja para que se vea mucho más marcada voy a iluminar los lagrimales con ese mismo color, el Buricol voy a sellar todo esto con el Fix Plus de MAC y para los labios voy a ir por un nude entonces voy a delinearlos con este lápiz este lo compré en la tienda del peluquero con este mate que es de la marca Navi que me lo trajo una amiga, no sé dónde lo venden pero me encanta rellené todos mis labios con este y ahora con este de NYX en la línea Soft Matte Cream Lip Cream que es del color Istambul voy a ponerlo en el centro de mis labios y con este gloss de Still Other lo voy a poner también en la mitad de mis labios pero solamente abajo y esto va a hacer que mis labios se vean un poquito más grandecitos y así es como acaba este maquillaje yo espero que les haya gustado muchísimo este video compártanlo si les gustó muchísimo este look como a mí y nos vemos en el próximo ¡Bye!